Al carajo, al carajo, al carajo, al carajo, al carajo Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, que yo no te lo diga Venga de sin duda, Rafael, te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepa, que nunca hice así, que mi vida comienza, tú eres como el sol de la mañana Y otra polvira daña, tú eres en mi vida la alegría, eres sombra en la noche y la luz de los días Tengo corazón contento, corazón contento, lleno de alegría Tengo corazón contento, vaya aquel momento en que eras de mí Y no te lo digas, yo no iba y me pido, que no me faltes nunca Y yo quisiera que sepa, que nunca hice así, que mi vida comienza, tú eres como el sol de la mañana Y yo no te lo diga, que mi vida comienza, tú eres como el sol de la mañana ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!